Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Casa Grande de UNASUR. En el día de ayer, Venezuela refrendó su vocación democrática. A través de unas elecciones pacíficas y masivas, Venezuela de alguna manera refrendó internacionalmente su condición de ser una democracia. Y los venezolanos de manera libre y absoluta escogieron las personas que deben llevar su representación en la asamblea que se debe instalar el próximo 5 de enero del año entrante. De tal manera que la primera conclusión de esta jornada es que Venezuela sigue siendo una democracia gobernada por los principios democráticos y con una fuerte institucionalidad que la respalda. En segundo lugar, vale la pena destacar que UNASUR cumplió con su objetivo. La misión electoral que fue cuidadosamente preparada como una misión de acompañamiento en la cual hubo, como es costumbre, una autoridad política representada en este caso por el representante de los 12 cancilleres de UNASUR, el expresidente Leónel Fernández, un coordinador técnico representado por el magistrado José Luis Exine y un delegado de la secretaría que fue el doctor Mauricio Toffer, director de asuntos políticos. Repito, ellos tres, repito, repito, repito ellos tres, encabezaron una misión que, como lo está señalando exactamente en este momento en Caracas, el expresidente Leónel Fernández tuvo la oportunidad de cubrir más de 11 capitales, de hacer un despliegue, se recibieron más de 700 formularios de seguimiento electrónico de las elecciones y podemos constatar sin ninguna duda que esta ha sido una de las elecciones más transparentes y más efectivas de todas cuantos ha acompañado UNASUR. Por supuesto, como lo hemos repetido reiteradamente, hubiéramos querido que participaran otros organismos de observación internacional. Sin embargo, no dependía de UNASUR, sino de las autoridades electorales quien asistía a estas elecciones. Sabíamos que teníamos la difícil responsabilidad de estar como la organización multilateral más importante que estaba cubriendo las elecciones, pero sin duda este compromiso lo logramos cumplir de una manera acertada y oportuna, como quedó demostrado en las cifras electorales que fueron publicadas en la noche de ayer. En tercer lugar, creo que es evidente que hay un cambio en los equilibrios internos de la Asamblea, hay un cambio en la composición de sus fuerzas, esto es ya evidente, y también esto va a plantear un cambio en los equilibrios entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Nosotros creemos que en esto consiste la democracia, hay unos que ganan y hay otros que pierden, pero los unos y los otros se tienen que entender, pasadas las elecciones, para sacar adelante retos comunes. Y para nosotros el reto común en este momento es el de sacar adelante la economía venezolana. Por eso queremos hacer de manera pública el llamado que ya hicimos en privado, tanto al gobierno como a las fuerzas de oposición, para que se encuentren unos caminos a través de los cuales y a partir de un diálogo nacional se puedan comenzar a superar las dificultades de orden económico que hoy día están agobiando a los venezolanos. Y hacer un llamado fervoroso finalmente a todas las fuerzas políticas venezolanas, especialmente en estas épocas prenavideñas, a desarmar los espíritus y a armar las voluntades, a desarmar los espíritus de la polarización, de la confrontación y a armar las voluntades para sacar adelante a Venezuela y superar las dificultades que actualmente está atravesando. Debo finalmente reconocer la actitud noble, democrática del presidente Maduro, de reconocer de manera rápida y contundente los resultados de las elecciones, tal y como lo había ofrecido antes de la celebración de las mismas y dar los agradecimientos en nombre de UNASUR al presidente Leónel Fernández como representante especial de la misión de UNASUR, al magistrado José Luis Exine por la forma técnica como ordenó y coordinó la misión en todo su desempeño operativo, a Mauricio Doffer como director de asuntos políticos de UNASUR que estuvo al frente de la coordinación de la misión y por supuesto al canciller Rodolfo Nin de Uruguay, quien tiene en este momento la presidencia pro-témporo de UNASUR y en el cual nosotros encontramos un fuerte soporte para poder sacar adelante la misión y llevarla al buen puerto a donde llegó en el día de ayer. En esos términos quedan como resumidas nuestras primeras impresiones. Hemos vivido unos tres meses duros, no fue fácil llegar al acuerdo sobre los términos de la misión, tampoco fue fácil conseguir la persona que la liderara, pero tenemos la satisfacción del deber cumplido en este momento que queremos compartir con todos los ciudadanos suramericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!